Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, estamos en una sesión aquí de nuestro programa Eat My Shorts, comete nuestros pantaloncillos, bueno, nuestros cortos, ¿no? Inspirado en la legendaria frase de Bart Simpson, que según yo los Simpson la robaron de Breakfast Club, pero seguramente Breakfast Club la sacó de otro lugar, ¿no? Pero bueno, yo no sé, corríganme los expertos. Pero le queda muy bien, güey. Sí, sobre todo, porque pues estamos devorando cortos del pasado, ¿no? Oh, ya. Ahorita, como nuestro futuro es, este, incierto, güey, entonces volvemos al pasado, güey. Yeah, entonces estamos aquí otra vez con José Paredes, que la vez pasada habíamos visto La Faraona, los invito a que chequen ahí el video pasado, por ahí en un link debajo a un lado arriba, no sé de qué chingados lados puedan encontrar el link, pero pues búsquenlo ahí en su YouTube más cercano. Pues en esta ocasión vamos a ver otro corto de José, porque es el único que se presta a exponer sus cortos. No tengo nada que hacer. Ya sé, ¿no? No, pues... No, es cierto. Digo, se hace la invitación, ¿no? Cualquier cineasta o director que quiera aquí que analicemos sus cortos, pues son bienvenidos, ¿no? Pero tienen que aguantar Vara y no ponerse muy... Oh, ya. Pues no sé, ¿no? Depende. Muy sensibles, dilo. Exacto, eso sí. Y luego será que los artistas son muy sensibles. De hecho, Paredes también me extraña que haya aceptado este experimento. Sí, era la segunda persona que me lo dice, pero no entiendo qué tienen como referencia, güey, porque no me acuerdo verme puesto a Nena sobre nada. Güey. No, güey, de hecho no. De hecho no, güey. Exponiendo infieles. Pero pues entonces vamos a ver un dicho aprobado, que es del 2003. Bueno, así lo tengo aquí en el video. No sé si es verdad o miento. Se acabó en el 2003. Se grabó en el 2002, en el 2013 se terminó, pero no se estrenó hasta el 2006. En el corto creativo que yo fui, ¿fue la primera vez que lo mostrabas en público? ¿O de las primeras veces? No, fue la segunda. Porque la primera vez fue en el Secut. Y recuerdo que nomás googleé Jorge Camarillo, corto creativo. Y salió su email y le mandé una invitación personalmente y se me hizo muy buena onda por parte del Jorge que le haya caído, ¿no? Puedo haber sido un evento bien X, bien, bien, este, no sé, pues, no. Me dio gusto que para él haya valido la pena haber ido, güey. Y se tomó la molestia y fue. Y cuando se terminó, él se me acercó y me dijo, hey, ¿qué onda? Los pasamos en corto creativo y que tengas un panel y todo. Dije, ah, Simón. Y ahí lo mostré y ahí un morro ahí enfadoso en el público llamado Miguel levantó la mano y me dijo, y me dijo, shit, momonito, me dijo. Y agregué otra cosa al final, pero no la puedo decir ahora porque es políticamente incorrecto. Eso dijiste. Pero bueno, este, sí, sí, no me acuerdo, pero bueno, el video está en YouTube, muchachos, para que lo linchen al Brigandes. Así se dice linchen, güey. Sí, ¿no? Sí. De hecho, hay una cosa que te voy a criticar en el corto de una palabra que traducía, que te uses mal, pero bueno. Es muy probable. Cuando dice instintamente, es instintivamente, esa palabra no existe. ¿Instintamente? ¿En qué parte dice, güey? Cuando sales, de hecho, tú como narrador dices, se soltaron instintamente. Ok. Yeah, probablemente, güey. Sí, de hecho, bueno, ahorita que estemos hablando de... Y aparte, al principio, lo primerito que se ve es una narración y dice, que es básicamente basado, es como una... Ah, sí, es como lo mismo, ¿no? Redundancias y movies. Yo creo que ya podemos irle dando átomos. Así es. Vamos aquí en Stream Yards, como lo he mencionado antes. Nos da la facilidad de ver movies. Vamos a ver un dicho aprobado. Que este dura más que la faraona, entonces tal vez duremos un poquito más. Sí, bueno. Pero bueno, vamos a ver... Stream Yards. Stream Yards para todas tus reuniones. De hecho, sí. Usualmente uso Zoom, pero como el modo de presentación de Zoom no me gusta, por eso lo hago aquí. Patrocinado por Stream Yards. Por Stream Yards. Pues bueno, ahí estamos comenzando. Vamos a ponerle pausa. Dice, a pesar de que el director cambió los nombres y alteró las situaciones, esta historia está básicamente basada en una historia verdadera. Esta historia está básicamente basada en una historia verdadera. ¿Y si está basada en una historia verdadera o es nomás...? No, y de hecho he tripeado así cosas porque... Por ahí tengo un guión de una historia también que es básicamente basada en algo similar que me pasó. Y lo que tripeó tanto de ese proyecto que aún no se ha hecho y quién sabe si se haga. Y este, porque es algo... Es de que nomás el setup está basado. Ya como se desarrollan los hechos, fue libertad creativa totalmente. Pero sí, el setup sí fue básicamente basado en una historia verdadera. Bueno, y después de dos minutos de puro steel card... Ay, es... Amanecer en la esquina de mi casa, güey. Me fui un chingón de mañana y órale. La chica afuera de mi casa, güey. Es la casa donde vivías antes, ¿no? Donde vivías soltero, Simón. Y la canción es... Y la canción es de Or... Eso todo me gusta, güey. El sol acá y la bandera. Y que desde ahí existía Zero Budget, ¿no? Ahí se inventó, güey. Lo inventamos mientras hacíamos esta película. Este proyecto, güey. Producción es Zero Budget presenta. ¿Y de dónde sale ese nombre nomás? Pues sí, es lógico, ¿no? Zero Budget, pero... Pues por eso, porque no tenemos... Una vez que íbamos en el taxi en camino a la grabación, un compa de hijo de cura y dije, ¡eh, sí, güey, voy a crecerlo! Horseman Entertainment, no sé quién sea. Ese es José Pérez y mi hermano Marco. Órale. Ya conocías al Joseph desde entonces. ¡Uf! Desde hace mucho, del 97 lo conocí, güey. Un dicho aprobado. Sí. Ok, primer pregunta. Verano al 2001. Técnicamente esto pasó... Tres años después de la faraona. Así es. Tres años después de la faraona. Ahí ya había sucedido lo del asesinato relacionado con la Ferris. Entonces, puedes hacer tu multiverse ahorita que está de moda todo el Cinematic Universe de que a lo mejor era compa de este... ¿Cómo se llama el protagonista? ¿Diego? No me acuerdo. ¿En dicho? El Osvaldo. Ah, Osvaldo. En la faraona es Jesús. Pues sí, ¿verdad? Me debía meter así como un... No, pues no sé qué metería, pero se había curado, güey. Al final que llegue... Se aparecen aquí las faraonas, ¿no? Ándale, güey. Una reedición. Sí, mon. Entonces, ahí estamos verano 2001. Y que ese fue como la fecha donde sucedió los eventos. Sí, mon. Sí, de hecho, ahí fue donde se sucedieron los hechos, güey. El Ruffles. Ruffles. Pagado ahí. Su comercial. Ah, sí, mon. Sí, se nos hizo chistoso ponerlo nomás, güey. Este... Of course. Ah, ahí está. Ahí está. El pared es bien delgado. Ahí está la razón de ser del corto. Creo que te trabaste. Perdón, algo pasó. Si no regresas pronto. Disculpen, disculpen. Tendré que ponerle pausa. Pues le regresé unos segundos nomás ahí para... Sí, mon. A la publicidad pagada de Ruffles. De Ruffles, güey. Y ahora entra el narrador ahí. Oh, oh. No mames. Oh, sí. Esa es una cura que traíamos los de la colonia y yo, güey. Que hacíamos cortos, güey. Siempre hacíamos eso para todo, güey. Yo no quería, güey. La gente que me conoce ahorita sabe que a mí me caga hablar en público, güey. Y obviamente yo no quería narrar el corto, pero es la única manera, güey. Porque no grabé todo el corto. Todo el guión no lo grabé. Las escenas que me faltaron salgo yo, güey. O sea, estamos metiendo pendejadas. Ya ves el casco, güey. Esa madre lo encontramos atrás en mi casa y se lo pusimos de mamón, güey. Y ni siquiera trae la misma ropa, ¿no? Que hace rato. ¿Eh? Se despidieron, pero no traían ni la misma ropa, ¿no? Pues es que tenía la camisa roja. Abajo tenía una blanca, ¿no? Y pues puso esta. Una de las cosas que me alabaron de este corto, güey. Porque lo puedes creer si veo gente que le gustó. Fue el soundtrack 80s. Que trato de meter puras rolas 80s, güey. ¿Mandé? Como a mí fue de lo que más me... Yo te lo he dicho muchas veces. Y tal vez yo sé que es un insulto para los directores cuando les dicen esto. De que su primer corto es como su corto favorito. Porque es como decir, güey, quiere decir que todos los demás que he hecho. Sí, ya no hiciste nada bueno. Ajá, pero creo que es por el momento en el que lo vi. Sentí que nunca había visto nada igual. Como algo que se pareciera a las movies que me gustaban. O que me gustan. Pero hecho por alguien de Tijuana, ¿no? Y sigo diciendo que sí, es mi favorito. Porque hasta la fecha siento que nadie ha hecho uno igual. A pesar de que han pasado pues casi 20 años. O 15 años, no sé cuánto han pasado. Entonces, sí es lo que creo que... Sí, man. Pues es que... Y eso pues de usar la música. Y que ahorita pues sí, ya todo el mundo usa la música de los 80s. Pero pues en aquel entonces era raro escucharla en un corto. Porque como dices tú, pues realmente... Pues no es como que ibas a pagar el copyright. Pero pues valía, ¿no? No daba igual. Es que en ese entonces, güey... Obviamente pues yo estaba en la prepa, güey. Los morros... No eran muy comunes hacer cortos, güey. Pero los morros que les interesaba querían hacer cortos psychos, güey. De asesinos, de problemas mentales. O rollos así como Stanley Kubrick, la naranja mecánica, güey. Así, güey. Es así rebeldes, pero con un toque... Es que el Alex de Clockwork Orange pues es un pinche criminal. Pero le encanta Beethoven así como bien culto, ¿no? Sí, sí. Querían puras historias así o historias así de enfermos, güey. Y pues yo quería así como que... Yo no quiero eso. Yo quiero hacer un corto sobre... Sobre rollos así... Obviamente sobre el pedo por los que estaba pasando yo, güey. Pero... Encima de eso agregarle el toque tijuanense que le... Que le diera más identidad al corto, ¿no? Y este... Y sí, mientras lo estaba haciendo en la prepa, había pues gente que les comentaba y se me miraban así como... That's crazy. Así como que tú no puedes... No se pueden hacer cortos o convencionales, güey. Y lo que me entristece es que... Si le dices eso a alguien en el 2020, te darían la misma reacción. Yo creo que sí, güey. No se pueden hacer cortos así, paredes. Sí, güey. That's crazy. Tienes que meter este... Acá, artsy fartsy stuff. ¿Nadie se está prostituyendo? Eso no es un corto. Sí, es Tijuana, man. ¿Por qué no mataron a alguien? ¿Por qué no mataron a alguien? Ocupaba prostitución, güey. Tienes razón, güey. Tristemente es muy... Este... Es muy... Este... Es de mi compa Cholo que se va. Ajá. Y se quedó, obviamente, mientras grabamos esta escena. Ahí cometí un error porque no se ve nada. ¿Por qué ese contraluz, paredes? ¿Por qué no sabes grabar? Mira, ves que se me hacía artístico, güey. Se me hacía como Spielberg. Spielberg hace mucho eso, ya ves, güey. Pero... Pero como que el contexto de la escena no era para hacerse así, güey. No, y es otro elemento que me gusta del corto, donde por primera vez también veía yo un corto de alguien que... Como que había mucho énfasis en lo técnico siempre, ¿no? Y no digo que tú no lo hubieras tenido, pero que tú estabas más preocupado en contar otra cosa. Y con tu mini-DV y no había pedo que la iluminación y hacías trucos así como de luz. Y pues luz natural, ¿no? Al fin y al cabo, pues estoy grabando un momento real. Y esa era otra cosa que también en su momento me... Pues me cho... No me choqueó así de que, ay, güey, qué pedo. Pero sí de que veía como tanta gente tan preocupada por profesionalizarse. Que era un corto como natural. Y de gente hablando casual. Sobre pedos casuales. De morras y de que esto y lo otro. Pues se me hace... Creo que se me hacía único. Y repito, aunque haya pasado tanto tiempo, siento que hasta la fecha es muy raro el tipo de producto. La gente que hace este tipo de productos. Sí, sí. Esto no es muy común hasta la fecha, güey. Ahorita yo creo que... Le habló su amiga, güey, Simón. Simón. Que se eche la vuelta porque llegaron unas primas de Hermosillo. Hermosillo. ¡Saludo! Ahí se cambió a camisa, güey. No creas que es un error. Error de continuidad. Y le dije, güey, ponte mamón ahí en la puerta esperando. Y pues le puso esa cara, güey. O aquí sí es un error de continuidad bien cabrón, güey. Mira, la conoce esta morra, ¿no? Que es... De Europa, ¿no? Le dice, ¿vienes de Europa? De Europa, de... De Sonora. Mira, sí. ¿Había un guión o no? Porque uno asume que no, pero... No, sí, sí había, güey. Mira, el error de continuidad ahí es... Para empezar, está la maleta donde traíamos las cosas, güey. Pero la morra está en el pelo rojo, güey. El pedo ahí, güey, dice que... Días después de que grabamos la otra escena que vimos, güey. La morra se pintó el pelo y yo... Y le dije, pues, voy a meter... Y de hecho, la morra le dijo ahorita... Me pinté el pelo ahorita y pues... Esa madre tarda un buen rato, güey. O sea, es como que te lo pintas luego, luego, ¿no? Sí, sí. Pero... Esa es una de mis líneas también. Cuando se fueron a la plaza, al quinto patio, ¿no? Un chifo flashback del pasado. Quinto patio ahí en la... La plaza fiesta, sí, amor. Porque obviamente en el 2002, la sexta, no era lo que es ahorita, güey. Quinto patio, sí, amor, güey. Quienes conocen la plaza en los 90s, güey, saben que el quinto patio era un lugar bien chido. Pues volvió después, ¿no? Sí. Ahí también es contra de luz, pero hizo un efecto bien curadilla. Esas líneas, güey, me gustan, güey. I liked it. Se me hacía curada. Y fíjate, güey, lo que te tripeó de esta escena es que si te fijas, es una toma larga, güey. Esta, por lo menos, hasta aquí, ¿no? Y es algo que comprobé Namir, güey, en el largo que hicimos, güey. Que es, por lo visto, me gusta mucho hacer eso. Me gusta que las conversaciones, por lo general, se vean en una toma, ¿no? No, es que aquí hice un error muy feo, mira. Pues aquí la conversación se lleva a cabo over the shoulder, ¿no? Ajá. El pedo es de que ahí yo no estaba muy familiarizado con la edición digital. Y entonces le dije a los actores... No, los otros actores no estaban respondiendo eso. Él no decía eso cuando estaba viendo la de Yanamorra nomás. Decía sus diálogos, se imaginaba los de él. Entonces, realmente, si tripeas esa escena, no hay como una verdadera interacción, güey. Porque no estaban escuchando sus diálogos, güey. Cosa que, pues, es muy tonto, güey. Pues que hoy en día, los proyectos que he hecho nuevos, pues, hoy ya no hago, güey. Ahí tuve que poner esa narración, güey. Yo no quería poner esa narración, güey. Pero es que el audio estaba bien jodido. Y si escuchas ahorita, antes de que empezara yo a hablar, se escuchaba el micrófono. Y estaba susurrando porque lo grabé en la madrugada en mi casa. Otra rol ahí. Otro strike de copyright. A huevo. Ah, el Heriberto Guzmán. Este, güey, es... Este, güey, fue un caso especial en la prepa, güey. Porque el güey tenía 18. Cuando estábamos en primera... Era mayor de edad, creo, güey. Mira, ahí está el script. ¿Ves el guión, güey? ¿En la escalera? Sí, güey, el guión y la mochila de este, güey. Con lo que se cambiaba. Ay, güey, perdón. Entonces... Están viendo el video. Ahí sigan la flechita. Sí, ahí está el guión. Y la mochila del protagonista, güey. Ahí también pasó lo mismo, ¿no, güey? De que el otro no respondía a sus líneas. Y ustedes estaban hablando a ciegas como quien dice, güey. Por eso se ve medio... Por eso no responde muy bien los... Las interacciones muy genuinas. Y se grabaron en distintos días. Porque el día de él está soleado y el nublado, güey. Sí. Sí, mago, güey. Lo que me gusta también es como lo casual de las situaciones. Pues nomás son dos vatos hablando de morra. Así que... Digo que hoy en día sería inapropiado, pero... Pero en aquellos tiempos se valía. No, de hecho, el diálogo estaba bien largo. Y este güey, el Eri, decía algo bien inapropiado, güey. Que hoy en día ya no puedes decir, güey. Este, y... Pero pues... Aquí tengo mi primer queja. De que el vato pone la rola y tarda un chingo en darse cuenta de que no es la que está... De que es otra rola. Ya sé, güey. Pues es que iba a estar mamón, güey. Iba a estar mamón este... No iba a quedarle la broma, la... Pero, o sea, para los que no saben que es un CD... Un CD player. Son todos elementos los que me gustan. Pues yo siempre te he dicho como entre broma y no tanto que me gustaría hacer un remake a la movie. Pero la situaría en la misma época, ¿no? Y como tratar de utilizar toda la tecnología de aquellos tiempos. Los CDs y todo el pedo. De hecho, el CD... Dime. Porque incluso tú cuando, para elegir las rolas... Pues no era como tan pelada hoy de que me meto a YouTube, la descargo y la pongo en el corto, ¿no? Imagino que la rapeaste de un DVD o de Ares o no sé qué se usaba en aquellos tiempos. Sí. No, pues es que mis... Todas esas músicas son de mis hermanos, güey. Mi hermano mayor, güey. Le gustaba mucho la música a Iris, güey. Por eso a mí me gusta mucho la música a Iris, güey. Entonces... Él tenía los CDs, nomás me decía... Eh, güey, ocupa esta rola, güey. Y mi carnal, güey, era tan pinche cuidadoso que se compraba un CD y luego quemaba una copia exacta del CD para oírla, para no molestar el original. Entonces, ya me los prestaba, güey. Y pues órale. Y sí, la rapeaba, güey. Y ahí sacaba la pieza, güey. Y que sí me acuerdo de cuando la cura era ir a lugares a que te quemaran discos con música, güey. Sí, mon, güey. Me acuerdo que había como... En los tiranguis o cosas así, güey. Que iban esas rolas en un disco, ¿no? Sí, mon, sí, mon, güey. Sí, no, ahí mi carnal me ayudaba, güey. O movies también. Yo siempre tengo... Les recuerdo que la primer movie que compré pirata fue la de Kill Bill. Órale, nice. Entonces... Se la rapearon en un lugar público. Este... No, pues vi como que... Fui como un café internet o algo y el batillo que estaba ahí lo conocía y... Tenía movies como a la venta y yo nunca había visto así como que vendieran. Digo, hablo del 2000, pues 2004, ¿no? ¿Cuándo salió la de Kill Bill? Creo que es 2004, un año después. No, 2003. ¿2003? Sí, mon. Bueno, ajá, pero a lo mejor salió en DVD después, ¿no? Bueno, quién sabe. El punto es que nunca había visto acá como... Sí, mon. ¿Qué cabrón? ¿Puedes comprar movies no legalmente? Digo, se veía... Me gustaría encontrar ese disco porque se veía súper piterillo, ¿no? Sí, mon, güey. En aquellos tiempos, pues era acá. Y de ahí en adelante, pues ya se hizo el vicio. Sí, se hizo el vicio. Oye, era comprarlas por un tiempo y ahora, pues ya nomás es bajarlas, ¿no? Ya. Sí. Más fácil todavía. La rola de... Ya sé, güey. Es para que se hubiera dado cuenta que no es la rola, ¿no, güey? Pero muchas veces... ¿Me entiendes? La justificación. No, ¿qué ibas a decir? No, nada, güey. Que sí la raza sacó de onda en esta parte, güey. Anoté. Sí, la justificación que yo puedo encontrar es que a lo mejor pensaba que era la rola, pero la original, la de... ¿Cómo se llama? Ah, la de... Sí, 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 sí. La de Sugar Hill Gang. Sí, sí, sí. En la que está inspirada esa rola que canta la señora. Sí, mon. O a lo mejor ahí sí lo podría justificar. Sí, mon. Pues si es lo que me dices, güey, para que no me pregunten. Decirles, no, es que era la original. Pues es que empiezan igual, nomás cuando empieza a cantar la señora ya te das cuenta que no es, pero si escuchas la de Sugar Hill Gang, la de... Sí, mon. Rapper's Delight. Rapper's Delight, de hecho, esa es. Pero se supone que le quería mostrar esta rola, la de Go de los... Es para que lo hubiera identificado sin luego, luego, no, güey. Sí, sí, ya sepa. Así que no funciona, Mickey. Está mal tu movie, ya, no me gusta. Ya, güey, nada más de constelar está mal. No, y eso es otra cosa, como que a veces, digo, ese esfuerzo de profesionalizarse de muchos, como que se nos olvida a veces que hay encanto en los pequeños errores, o del aprendizaje, pues, de decir, ah, pues, estaba aprendiendo a hacer movies, ¿qué tienes? Es parte de... Sí, mon. Como que esa obsesión de querer hacer todo a la perfección. Instintamente. Instintamente, ahí está. Sí, mon. Pinche heri, güey. Te acuerdas que se hablaba en la vida real ese cabrón, güey. Por eso lo agarré para el papel. Me gusta que me dices, no me voy a ir, güey. Sin aguantar, no me voy a ir, o algo así. Que, neta, digo, la morra ni lo conocía bien, y tan rápido aceptó eso, sí. Está duroso, güey. Pues, pues, suelen haber mujeres, güey, que no son muy conservadoras en ese aspecto, güey, digo. Ah, no, sí, pues, yo entiendo esa parte, pero, de todos modos, cuando lo analizo, digo, o sea, neta, apenas lo conocía un día, menos de un día, y ya. Se empieza a agarrar las bolas. Muy poca gente le agarró esta broma, güey, de los huevos. Pues los vatos nomás, ¿no? Yo digo que los vatos... Pues sí, güey, tú sí, güey. Pensaría que las mujeres, no. Sí, mon. No sé. Ah, sí. Este vato ya se empieza a agüitar, ya se empieza a agüitar, ¿no? Porque ya le sabe... No, ahí le valía, porque todavía no le gustaba esta morra. El güey, el compas se agarró esta morra. Esa parte me gusta que se aparece ahí. Sí, mon. A mí me gusta la rola, güey. Ah, sí, la de Blondie, ¿no? Blondie, sí. Me gusta que está sentado, abre la puerta. Sí, mon, güey. La cierra y ya está ahí parado. Es como un rollo de Spielberg, güey. Spielberg hace mucho de esas cosas. Y ahí estaba... Ahí estaba sacando toda mi furia, güey, director. Y todas mis influencias, güey. Yo creo más que ahorita, güey. Y ahí de nuevo, güey. Eso es como una toma larga, güey. O sea, el güey estaba allá, se acercó. La cámara lentamente se hace así, güey. Y la morra está ahí a un lado de él, güey. Sí. Me gusta que sí las coreografiaba, las tomas, güey. Y que si me preguntas, a mí me gustaba más la prima, la verdad. ¿La otra? Sí, mon. La original, ajá. Con la que le dije, ¿qué tal? La jazz. Sí, mon. O sea, es que la jazz means una amiga. Digo, es... No vamos a discutir. Siempre desde que lo vi por primera vez, yo siempre dije ahí, pues estaba mejor la original. Pero bueno, es un... En gusto se rompen, güey. Sí, pero bueno, sí. Sí, sí, este, no. La rola que puse de fondo, güey, es de Romeo y Juliet, güey. De la de Leonardo DiCaprio, güey. No, la de Blondie. Eso también. No, mira, hoy... Si te gustara una morra, me darías miedo yo. ¿Por qué? Al contrario, ¿no? Sí, mon, güey. Ah, ¿y cuándo le hice eso? Que nunca te hayas besado, no. Ah, bueno. No, valió madre eso. Ahí, 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 cuando la veíamos atrás y la gente se las curaba, güey. Que sí, estuvo chistoso que la abuela quiere hacer sentir mejor, güey. Y la morra, pues no... You're not helping. Es como que la... La morra, él a la morra. You're not helping me. O sea, help me out here. Estoy tratando de hacerse sentir mejor, ¿no? Pero este... Esta morra lleva años que no la veo. La llama Perla Lizárraga, güey. Llevo mucho tiempo. Por ejemplo, ¿cómo elegías en qué momentos usabas rolas de los 80s? ¿Y en qué momento usabas acá como rolas más calmadas, instrumentales? Pues depende de la escena, güey. Depende de la escena. Aunque si hoy en día hiciera esta escena, güey... Hubiera puesto... Esa escena en particular, yo pienso que hubiera puesto una rola... Una rola de alguna banda, güey. Más calmadita, ¿no? Porque la neta está... Let's face it, güey. Este corto sí está bien cursi, güey. Mucho del motivo por lo que está cursi, güey. Es por... La selección musical, güey. Deja tú la... Deja tú como lo estaba contando. Que también... Te puede decir que fue algo bien corny. Pero la selección musical, este... También, este... No. Lo hizo más así, ¿no? Y de hecho, esta parte... Qué bueno que le corté, güey. Porque... A... Una... En ese entonces, cuando yo hice esta movie, güey... Yo estaba súper engranado, güey... Con la... Con la película Moulin Rouge. Ey. Y hay una canción... En esa película, güey... Que me gustó muchísimo, güey. Y mira, ahorita ves que el güey voltea... Ahí se ha fade out. Ahí volteaba y veía el Blu-ray de Moulin Rouge... Y ponía esa canción, güey. Y... Pero, pues, sí... Como el tercer draft. Dije, no, güey. Es too corny, güey. Que eso fue como otras cosas que te decían del corto, ¿no? Que era un poco cursi, güey. Me acuerdo. Sí, pues, sí. La neta me... Pues, sí. Y no estoy en desacuerdo con eso. Sí, la neta se estaba bien corny, güey. Lo malo es que lo digan como algo malo. Pues, como si no hubiera movies. Sí, man. Pues, creo que el... El 50% de movies siempre tienen un romance, ¿no? Entonces... Aunque sean de acción o de cualquier género. Sí, man, güey. Usualmente siempre había como un romance. Entonces, no entiendo por qué. Sería algo negativo. Pues, es que no era tanto el romance lo corny, güey. Sino lo corny es como lo contaba. O sea, a mí es como una historia de amor la que hicimos, güey. No... Nunca me lo han llamado cursi, güey. Ever. Porque... Y eso es lo bueno de haber hecho este corto... De haber hecho mis proyectos de antes que me enseñaron... A manejar mejor esos tipos de cosas, ¿no? Porque, quién sabe... Si no hubiera hecho este corto... Igual ya mí hubiera estado así de corny, ¿no? Porque fue algo que experimenté con este corto, güey. Que, de hecho, ahí otra vez, güey... Atrás de él están las maletas, güey. Las maletas de producción, güey. Está chistoso porque nadie se daría cuenta. O sea, si no lo dices... Yo lo llevo viendo años y nunca me había dado cuenta. Ajá. Pues ya a lo mejor lo voy a dejar de decir. Para que no matara la ilusión, güey, a la gente. Esto no me gusta. Cierra la puerta. Y la luz es vanese, güey. Y me gusta también, como te digo, el footage... Que ahorita antes era como... Nos aguitábamos porque era el mini-divi. Y ahorita ya tiene un look... Vintage curada, ¿no? Sí, güey, me gusta. O sea, ya se ve que es retro el corto. Hoy en día usarían eso nomás como para que se viera retro algo. Sí, mon, güey. Cuando ese, pues, es original de los tiempos, ¿no? Sí, mon, sí, mon, güey. Oh, esa parte... Sí, toda la raza se las curaba. Porque primero en las manos, güey. Ese es otro vato, ¿verdad? Diferente al que... Es su compa, el cholillo del comienzo, güey. Ajá, pero no es el mismo, güey, que ese con el que se había fojado al principio, ¿verdad? No. La primera vez. No, güey. Entonces es otra diferente. La morra... Nunca te preguntaron por esas cosas, de que siempre era un vato diferente, güey. No, güey, no. No, estaba muy, este... Todavía no estaba muy político y correct la cosa cuando salió, güey. Ahorita yo creo que sí me dijeron. No, güey, ni necesariamente lo digo. ¿Qué es lo que hicieron de las mujeres? Ni siquiera lo digo en ese sentido. Pues nomás es porque está... Cuando lo analizas, digo, ah, pues está loco que siempre tuvo un encuentro con un vato diferente. Estaba chistoso, güey. No, y de hecho había una explicación bien absurda en el... Ya, ya, ya es tijuanense el corto, güey. Ya vi drogas. Ya, ya, hay drogas, güey. Ya, hay drogas que se me hizo... Just free love. Ah, esa rola me gustó. Me acordaba que había puesto esa rola ahí. Y aquí está el detalle más raro e inexplicable del personaje y del corto, güey. Que el de hoy tenía una pistola abajo de su cama, güey. De juguete. De juguete, obviamente, güey. Pero se pone en el movie que es una pistola de verdad, güey. Resulta que en el guión original, güey, el güey sí se ponía grifo, güey, pero porque su vecino era un dealer, güey, drug dealer. Y el drug dealer lo iba a interpretar yo. Y de hecho hay footage de yo actuando, güey. De hecho, si viste hace rato que estaba en el techo y se levantó y caminó así hacia el piso viendo para abajo. No sé si lo viste, güey. Pues, más o menos, pues, no, no me acuerdo, pero sí. Bueno, ahí era porque se encontraba el dealer, lo veía ahí a un lado, ¿no? Y el drug dealer le decía, eh, güey, ya después de que fumaban moto y le echaban una rayita de coca y todo el pedo. Le decía, aro de blue le decía, eh, güey, quiero que mates a un güey, ¿no? Bueno, te dejo la pistola y tú decides, ¿no? O sea, esa era la explicación en el guión original, güey. Lo hubiera dejado, lo hubiera hecho lógica, hubiera tenido sentido. ¿Mandé? Si lo hubieras dejado, pues, hubiera explicado por qué había... Es que nunca, esa parte no la grabamos, güey. Entonces, nomás grabé una escena en la que interactúo con él, güey. Pero, esa parte no la grabamos, pero como el primer día de rodaje grabamos, lo último donde sacan la pistola, spoilers, entonces tenía que meter a huevo una explicación de la pistola, pero como se me hizo muy far-fetched lo del drug dealer y mejor puse esto, güey. Y dije, pues, ¿por qué tiene una pistola? Ya sé, aparte, ya sé, ¿no? Y así como que no, y no, ni siquiera me tomé la molestia por explicar el motivo de la pistola, güey. Pinche nice, güey, bien nice guy, güey, bien buena onda, güey. O sea, todos los... The Every Day Average, yo... Pero con un gat. Y pues fomenta eso de que en Tijuana todos tienen pistolas y drogas. Y atrás están los de South Park. Sí, güey. Yeah, pretty much. No hidden cash. La toma que sigue me gustó, güey. Y originalmente estaba más curada, pero le tuve que... Esa sale así, parece que como un crane, güey. Un dron, güey, ¿no? Acá te adelantaste, güey. Sí, un crane, güey. Ese es un dron, güey. Sí, mon, güey, ándale. Hoy en día todo el mundo metería un pinche dron ahí. Innecesario, güey. Ahí te trepaste un techo, me imagino, ¿no? Sí, en el techo de mi casa. Aquí, de hecho, se lleva a cabo la última cena del corto. Ojalá regresaran esos días simples de hacer movies, güey. No, que hoy en día todos quieran... Primero una beca para hacerla y luego... Gastar innecesariamente en un dron. Sí, mon, güey. No, es que... Ahí me dijeron, es un error. Ahorita vas a ver por qué, güey. Que no fue error, güey. De hecho, nunca explicaron por qué fue error. Ahorita te voy a explicar. Está curada eso de que le tengo que hablar a todas las bases, ¿no? Que hoy en día ella manda un WhatsApp, güey. Ahí me dijeron, ¿por qué? Ella estaba a un lado, pero ¿por qué nunca habló? Yo, pues, ¿por qué no habló? No, está curada que se aparece. A mí también se me hizo curada, también. Y por lo mejor que me dijo, no, está mal ahí. Pero ¿por qué está mal? Las chéveres, las concas, güey. No puede faltar una movie del pared, una escena de party o un bar o algo. Te lo dije la otra vez. Para mí, Buenos Tiempos es como un dicho aprobado 2.0, ¿no? Es como... Sí, mon, güey. Digo, es diferente plot, pero... Sí, mon, güey. Siento que es como la misma cura nomás. Es expandida a movie, ¿no? Sí, mon, sí, mon, güey. Ahí apliqué la de found footage. Desde entonces, ¿no? Ya, era tu cura. Sí, mon, güey. Ah, ¿viste ahí que alguien le dio droga a alguien, güey? Era yo porque le estaba haciendo el character, ¿no? El drug dealer, que nunca salió. Ah, sí, ¿verdad? Era un personaje. Sí, mon. ¡Wink! Ahí está curada. ¿Cómo se da la vuelta? Le hizo chistoso, güey. Esa es... Pues es tu casa. Era tu casa, ¿no? Ajá. Era mi casa, güey. Bueno, digo, es. Pero ya no vives ahí, güey. Sí, ya no vivo ahí. Ahí en el centro. Recuerdo muchos parties ahí. No tantos como tú, pero unos que otros que... Y ahí tuve la fortuna de caerle ahí. Sí, fuiste... Y me acuerdo de una que fuiste con el Gafas, güey. Y de hecho me ayudaron ahí por hielo, güey. No me acuerdo. Creo que fue mi cumple. Que ya es papá también, güey. Ya festejó ayer su primer día del padre. Ah, no me lo sabía, güey. Chido, bien para... Sí, mon. Pues este año nació su hijo y ya. O hija, ¿no? Realmente no. Lo puso en Instagram. Realmente no. No me acuerdo el sexo del niño, pero sí. Esa chamarra era mía, güey. Estaba bien gandalla. La de los cuadritos. Sí, güey. Era mía, güey. Iba a la escuela así, parecía campana, güey. Y era como estaba flaco, güey. Así que... Ocupaba la chamarra para parecer campana. No como ahorita. Y por supuesto no puede faltar en un party, güey. Una pelea... Una pelea bien loca, güey. Por una mujer. Por una mujer. Ahí es donde el vato exagero en sacar la fusca, ¿no? Digo, o sea... Está bien que haya ido broncas, pero... Pues primero quiso calmarlo. Normalmente lo empujaron, güey. Luego golpearon a otros... El clásico shot de... Sí, güey. ...de que se acabaron las papas y buscando por todos lados. O sea, de dónde quedan, güey. Sí, güey. And the body speaks. Ups. Que ese es otro elemento, ¿no? De la movie de... Oh, I've been there. Acá, ¿no? Que hoy en día se resolviera muchas cosas por... Por el chat o los mensajes, ¿no? Sí, güey. En aquel entonces, si alguien se iba o venía de pasada, pues tenía que aprovechar el momento, si no... Sí, güey. Tal vez nunca volverías a ver a la persona, ¿no? Sí, güey. ¡Eh, pelo negro! Yo creo que me molesta esto más el grito de la morra, güey. Pero de ahí en fuera, la neta, let's kind of face it, güey. Estaba ingenioso la toma. Mira, lo empujan. No, no. La crítica no es con la toma, güey. La toma, todo está curada. Sí, de hecho. El güey se cae y el güey sigue. Y lo coreografiamos. Luego que llegaron tempras todos, güey. Dijimos, ok, tú te caes. Tú entras. Tú así, güey. Y ahí subes. Y órale. Está chingón. Y órale, puto. De hecho, estaba mi jefe ahí, güey, en ese cuarto, güey. Pero no me metí hasta adentro. No, y locura. La casa tuya es que se presta para eso. Y órale, puto. Madre. Como todo está conectado. Sí, mon, güey. ¿Por qué con una pistola de juguete? Ya sé, no. Mira, se quebró una caguama y alguien grita. Una caguama se quebró. El yeyo. Ha salido en otras movies, sí, ¿verdad? Salían, cenizos quedan, güey. Ah, sí, es cierto. Y ahí en la de Buenos Tiempos, de hecho, también, güey. Es parcialmente inspiración de Namir, güey. Let's just say that. Eso, güey, también. O sea que ya aprendimos aquí que reciclas tus ideas de movie. Pretty much. Pues todos, ¿no? Creo que la mayoría de los directores siempre tienen las mismas ideas. Sí, de huevo. Sí, de huevo. Nomás las tratan de hacer varias veces hasta que les queda su versión. El arco. Ya estaba, mira. Qué loco. Pensé que era más nuevo. De hecho, lo acababan de poner. Creo yo a poco, güey. Y me gusta cómo se ve el fondo. Así, todo grafiteado, güey. Está kind of cool. ¿Lo vieras ahorita ese pinche cuarto? No importa. Esta canción es de los jaguares. No importa, se llama. Buena pieza. Esa es una escena que corté, güey. Había diálogo, güey. Pero, o sea, como lo edité, dije, nada mejor que se vea nomás que están hablando. Ahí ya le confesó, ¿no? No, todavía no. No, todavía no. Todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Ni madre, mi hija, ven pa' acá. Y la rola. Otra vez, la rola de Romeo and Juliet. Es otra rola. No es la misma de hace rato, pero es el soundtrack de Romeo and Juliet, güey. ¿Quién hizo el score de esa movie? ¿Te acuerdas? No me acuerdo, güey. Ahí conoce. No me acuerdo, güey. Craig algo, creo, güey. Pero sí está chido, güey. Por ahí tengo mi Blu-ray de Romeo y Juliet. Que no lo he abierto, pero ahí la tengo. ¿La tienes en Blu-ray? Simón. La compré en la Mix-Up, de hecho, porque la vi como una edición de colección. Digo, no está tan curada, es nomás la cajita, pero... Por ahí la debo tener. Está curada los inserts. Ya, pues ya se va, güey. Ya se va, güey. Oh, I've been there, too. Ya, entonces, no es una bonita situación. Por eso, es ahí el poema, el dicho del comienzo, ¿no? El dicho aprobado. Amor de lejos. Bueno, ahorita lo cambiaría. Ya no es un issue hoy en día. Que sí es, pero no tanto, pues, ¿no? Pues. Porque al fin y al cabo, pues, no estás con la persona. O sea, es el issue de que... Sí, mon, güey. Puedes seguir en contacto, pero... Pues, de hecho, sí, mon, güey. De hecho, me pasó algo similar en ese entonces. Por eso es parte del motivo por el que hice este corto, güey. Y con decirte que duré meses, güey, sin ver foto de esta persona, ¿no, güey? De esta morra. Hasta cuatro meses después lo vi y dije, ¡ay, güey! No me acordaba con mujeres, pues. ¿Y qué esperanzas ahora es ahora con Facebook? Pues, no, güey, todo. O sea. No, y que también creo que es otra cosa que a lo mejor le ayuda a la movie. Es que, pues, estás como tapeando, pues, la cura de teenagers, pues, ¿no? De que sean las emociones crudas e intensas de la adolescencia, güey. Pues, son las que están atrapadas en el corto, pues, ¿no? A lo mejor ya si hay adultos que la ven, dicen, ¡ah, esa madre que dice! Bueno, pues, es que ya la estás viendo con ojos de ahorita. Pero cuando las vimos en aquel entonces. Yo creo que al contrario, los adultos se identificarían más, güey, porque les tocó más cercana a esta época. Y creo que los morros que la vieran ahorita dijeran, ¡ah, bullocks! Bueno, bueno, sí. Pues, sí, pero un adulto ya la vería con nostalgia. Pues, así como, ¡ah, güey! Me acuerdo cuando esas madres eran un pedo. Porque creo que mucha gente ha estado en situaciones similares, ¿no? No necesariamente quizá de viajes, pero, pues, de alguien que se va, digo, esa edad. Sí, man. Sí, exactamente, güey. Pues, ahí ya está. The next morning. Ahí ya está. En su recta final, la movie. De hecho, en mi más reciente proyecto, hoy, un tomo muy similar a esto. Este... Te digo, güey. No, así como, más bien así como está el muchacho, güey. Plagianos de ti mismo. Ya sé, ¿no? Mi voz, güey. Again, estaba en la madrugada, entonces bajé mi voz. La bandera. Pero era para que estuviera soplando la pinche bandera y nomás, ¿no? Siempre la agarré así toda aguitada. Está bien, ¿no? Va a tono con el pulso. Ya sé, ¿no? Pues ya, que se quede con la prima, güey. Ni pedo, güey. Con la compa. Pues con la que esté ahí, güey. Esta... Esta morra está igualita ahorita, güey. No, no. No me deje de decir. Sí, también está cute. Se hubiera quedado con ella, mejor también. Sí, pero pone que ella es compa, güey. Ya es carnal. Con los compas no se meten. Eh, bullshit. Pero sí. Ya. Y este dude ya no siguió actuando ni nada, ¿no? ¿O sí? No, ese güey es músico. De hecho, nomás lo hizo por hacerme el paro, güey. Y de hecho, ya... Ah, pues salió en la de cuarto. En la de cuarto sí me hizo el paro también. ¿Alguno de todo el cast de esta movie le interesó? ¿O salió en otras cosas o no? Ninguno. Todos son así como de paro. Perla Lizase, ¿no? La morra, ella, Perla, sí. O sea, estudió en la UDC, güey. Y me acuerdo en el corto creativo, vi un corto donde sale ella y yo... ¡Ja! La Perla. El shot del avión. Ya sé, esa madre. Yo no estaba, güey, porque yo me salí, güey. Pero en la Premiere, güey, me dijo un compa que todos atacaron de la cura, güey. Por corny, güey. Está bien corny, güey, la neta, güey. Pero está suave. O sea, es que nadie... Está cool, güey. Nadie ve lo positivo de eso. Bueno, la mano al corazón. Eso de la mano, sí, güey. Sí está bien corny, güey. A mí me gusta el avión que se ve ahí, güey. No, a la hora de grabarlo estuvo curado así como que... A ver, cabrón, a ver, una pinche avión. Ahí viene, güey, viene. Trépate el techo. Estamos en el techo, güey. Y la escalera. Me dice, eh, la regaste, se ve en la escalera. Le dije, pues, ¿cómo chingados se iba a subir sin la escalera, güey? No hay pedo. Las casitas esas me gustan, no sé por qué. Está la bandera atrás. Ahora sí está soplando la pinche bandera. La rola de Labyrinth de la película. Mi colonia, la Indepe. ¿Este no lo has mostrado? ¿Qué es lo más reciente que lo has mostrado en público este? Siglos, ¿verdad? Pues no, güey. De hecho, después del... A ver, te tengo que acordar, güey. Pero el corto creativo creo que ya no lo volví a mostrar en Tijuana, güey. Sí me entregaría a ver qué pensaría. Se acabó. ¿Quiénes son Denise Lisbeth y Karen? Tienes que decirlo. Ok, regresa. ¿Qué dice? ¿Ese shot sí es real o lo pintaste? No, sí es real, güey. Curiosamente. Dice, dedicada a Denise, Lisbeth y Karen. Denise es la verdadera prima, la otra, la que se pintaba el pelo. ¿Y lo que vieron ellas, la movie? Sí. Lisbeth es la morra, la que me inspiré de la otra morra. O sea, Karen fue otro caso, güey. Al revés, güey. Cuando yo fui a Hermosillo, güey, del diciembre del 2001, güey. Pero también como... Un poco antes de hacer el corto, pero me... Era tan similar la situación que dije... Oh, shit. Sí, güey. Sí, me inspiró. José Paredes, güey. Y te acuerdas la rola que puse, güey. La de Ser a Drift on Memory Bliss. Porque es como una... Sigue siendo... Es una rola 80s, pero con un toque ya más... Este... Más moderno, güey. Más este... ¿Qué género? ¿Cómo se llama ese género? Este... Más... Hip-hop, no. Este... Es como R&B, güey. Simón. Juan Carlos Paredes. Eso lo agarré de Dogma, güey. Porque el Kevin Smith... Sí, pero lo agarré de Dogma porque el Kevin Smith hace eso, güey. Muestra a los actores así como en Bloopers, güey. Y los introduce, güey. Hasta la fecha lo siguen haciendo, güey. Sí, güey. Pues... Digo, pero eso me intrigaría ver cómo está que estamos diciendo de nuevas generaciones. ¿Qué pensarían de este corto, güey? Pues para empezar yo pienso que se volverían locos, ¿no, güey? De que... La luz, la contraluz, ¿por qué? Para empezar. Uno se ve profesional y yo les dijera... Ajá. Sí. ¿No dijiste que les dijera? No, sí, le puse aquí, güey. Ah, ok. Que no se escuchó. Sí, yo sé, por la música. Sí, eso es lo malo. Yo culpo a las escuelas, güey, porque... Culpo a las escuelas. Craig Armstrong, ahí está, güey. Craig Armstrong. Que todo mundo se profesionalice. Y que eso en sí mismo tiene nada de malo, pero... Pues no hay espacio para... Pues lo curaba de muchas movies, como las primeras que tú hacías, el Abraham, el Julio Pillado. Era como eso, que se veían hechas con las manos, pues, ¿no? Así como lo... No, con las patas, güey. Bueno, con las patas, ¿no? O sea, lo hacías con lo que tenías, como se viera, no te preocupaba tanto. O te preocupaba, pero lo más que, pues, era un estilo en sí mismo. Ajá. Y ahora ya todo tiene que ser, digo, primero ganarte un pinche fondo, güey. Y luego... Verla ya, vente. Se oscuró la morra y todo. ¡Ja, ja, ja, ja! Ella era tu camarógrafa, güey, porque tenía... Ah, la Fabi. No, nomás iba a veces... Este... Ayudar. Anyway, este... Sí, güey, pues es que... La neta, güey. Es necesario hacer estos cortos, güey. Es de esta forma, güey. De la forma que yo lo hice, pero ahorita en tiempos modernos, güey. Es necesario para que... Para empezar, güey, que saques la malilla, güey. Saques la malilla, o sea... Este corto como que es una sobrecarga, güey, de... De emociones en cuestión de que saqué todo lo que estaba sintiendo en ese entonces porque lo sentía... Era necesario para mí expresarlo, ¿no? Es por lo que estaba pasando, por lo del morro, ¿no? Lo mismo que estaba pasando el Osvaldo. Era necesario, güey, pero, o sea... Pensé en expresarlo y no pensé tanto en el público. Pero este es en el primer corte porque el corte oficial de esta movie, güey... Este, lo saqué años después, güey. Porque el corte original estaba más largo y estaba mil veces más corny, güey. Pero sí, recapacité y dije, a ver, a ver, no, güey. Tengo que bajarle, güey. O sea, yo sé que eso sentía. Yo sé que sentía la necesidad en ese entonces de contarlo de esa manera, güey. Pero no puede que no encaje, ¿no? No conecte con la raza, güey. O sea, de plano, pues... A joke. Y el pedo es de que pasó algo muy curioso cuando lo estrené, güey. Porque tú no fuiste el único, güey. Hubo... O sea, es increíble cuánta gente en los festivales, en las muestras les gustó. Porque lo muestreé junto con Abuso al Arte, que es el que hice después de este. Y Cuarto, que es el que hice más reciente de aquel entonces que lo estrené, güey. Y yo iba seguro de que Cuarto, el más reciente, era el mejor que había hecho, güey. Porque salió mejor, salió, creía yo, mejor. Pero curiosamente a la raza me decían de este, güey. Así, güey, así. Corny como era, güey. Pero fíjate que no me disgustó. Al contrario, me dio gusto, güey. Me dio gusto porque pensé que iba a ser un corto, que iba a ser una... O sea, sé que se iban a burlar de él. Que tengo entendido que sí se rieron en partes que no se debían de haber reído, güey. Pero, overall, les gustó, güey. Y me da cura de la morra, güey. La perla, la perla Lizárraga. Porque no lo había visto en años. Pasaron años ella sin verlo, güey. Entonces, poco antes de la premiere lo vio, güey. Y me dijo, ay, está curada, me dice. Y el personaje... Yo se hubiera andado con él, me dice. O sea, el personaje, güey. El actor, no, el compa, no, sino el personaje. Le gustó, güey. Y otra cosa como que le gustó a la raza, ¿no? Porque este compa Luis, güey, es una persona muy tranquila. Muy buen pedo, güey. Y como que lo transmitió en el personaje. Y yo creo que fue por eso que le pedí el paro, güey. Porque quería que la raza se identificara. ¿Quién sabe si se pudiera hacer este corto ahorita, güey? O este mediometraje ahorita, güey. Pues no sé si con la trama igual, pero... Pues es que es lo que yo te decía desde el principio. Pues extrañamente, aunque sea un corto viejo. Y haya un chingo de gente que ha seguido haciendo cortos, pues, por años. Siento que nadie ha hecho uno igual nunca, güey. Eso es lo que me preocupa. O sea, se me hace suave porque se mantiene único. Pero también me preocupa de que las nuevas generaciones de cortometrajistas... Lo voy a decir por milésima vez. Se obsesionan mucho por cierta cosa específica. Por tener algo súper pulido y profesional. Y esto y lo otro. Y no está en esa necesidad de, como dices tú, de contar esto. Y una historia normal. O sea, si tiene que estar cursi, que esté cursi. Si no va a tener como monstruos, ni pinche surrealismo, ni nada. Es una historia de adolescentes que les pasa cualquier cosa. Sí, güey. Pues esas historias también... Hay movies de eso, pues. O sea, no me digan que esas movies no existen, pues. Es lo malo que... Cuando hacen sus cortos, no lo hacen sobre eso, pues. Y eso es lo que... Pues es por eso también que quería que lo viera. Pues que lo viéramos, ¿no? O compartirlo con la raza que vea este video. Sí, mon, güey. Que si es que hay alguien allá afuera que nunca haya visto este corto. Digo, lo ideal es que lo hayan visto primero, así, solo. Sí, mon, güey. Sí, güey. Y fíjate, güey. De hecho, el... Ay, chingos. Iba a decir algo. Oh, sí. Que el... Que la neta, güey. Este corto... Digo, pero digo, quién sabe si se hubiera podido contar, güey. Porque... Pues el protagonista es un nice guy, güey. Un buen hombre. Un buen muchacho, güey. No hace nada de malo a nadie. Excepto de tener la pistola abajo de su cama, güey. Pero lo que mencionaste ahorita de la muchacha, pues, de que... De que se besa con los compas, güey. Entonces, este... Siento que es algo que... Que lo tomaran muy personal hoy en día, güey. Este... Porque... Es que me toca ver historias bien extremistas, güey. De... De este tipo de... De la interpretación, güey. De las mujeres y la chingada, güey. O sea, con Amir nos estaban tragando, güey. Y Amir no tiene nada de esto, güey. Entonces, me imagino esta, güey. Pero fíjate, güey. Y la curada de este corto, güey. De este proyecto, güey. Es de que... O sea, cuando... Nosotros mostramos a Amir, güey. En el Festival Latino de San Diego. Ellos estaban... Fue como un shock cultural, güey. Les hizo shock ver a Tijuana así, güey. Con este corto pasó lo mismo. Pero aquí en Tijuana, güey. Porque como te digo, en ese entonces no se habían hecho... Pues, como dices tú, hasta la fecha. Creo que no se ha realmente intentado contar... Bueno, yo he visto, güey. He visto varios cortos de jóvenes que sí quieren hacer historias así, güey. Pero... Pero no sé... No, 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 este... No lo hacen... No hacen una prioridad mostrar la ciudad, güey. O resaltar Tijuana como yo lo tenía en este entonces, ¿no, güey? Entonces... En el corto creativo, digo... Ahí tengo el video, güey. ¿Lo subí yo o lo subiste tú, güey? No creo que tú lo tienes, yo no lo tengo. Yo, güey. Sí, ahí me... Pues ahí se ven algunas de las preguntas y me preguntan así como que estaban... Para empezar tú, ¿no, güey? Este... Que... Dices, bueno, pero... Había un... 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 Un muchacho que es productor, güey. Digo, le ha perdido la pista en los años. Se llama Arturo Coronado. No sé si lo ubicas. ¿El nombre? Sí, Simón. Él creo que produjo la de... La Tercer Orden. Un... Un... Que hicieron los Siquiros, güey. También así naturalista la moda. Este, güey. Entonces... Sci-fi, ¿no? Sí, bueno, güey. Me acuerdo que él comenta y a él le gustó mucho. Y me acuerdo que me dijo que muy, este... Me gusta cómo retratas a Tijuana y sobre todo el tipo de party y cómo terminan. Y me acuerdo que solté la carcajada, güey. Porque sí, güey. Ya se terminan así en madrazos, ¿no? Entonces... Fue como un show cultural, güey. O sea, la neta, güey. Fue cuando se mostró, güey. Todos se quedaron como que... Wow, güey. O sea... Me identifiqué, güey. Y pues... Hay personas así como... O sea, personas así bien medias hipsters, güey. En aquel entonces, güey. Curiosamente me dijeron que... No sé si les gustó o no. Pero que me lo felicitaron por ser muy honesto, güey. Muy honesto con... Entonces... Sí, gente. Curiosamente hoy en día que dicen todo eso de que... Ya se pueden grabar movies con tu celular y esto y lo otro. Pero creo que sería un momento donde alguien podría contar algo así. Pero pues no. Tampoco lo... O no sé, digo. A lo mejor tú sí has visto ahorita que dijiste que hay razas haciendo cortos así. Pues a lo mejor tú has visto unos que yo no. Por eso te pregunto a ti. Y... Bueno, hay unos que otros, güey. Este... Hay uno en particular, Alfredo Villa... Villamontes. Este... Un joven de ahí de... No recuerdo si iba en la UDC o en el CUT. Pero... Hizo una... Hizo un corto también. Bueno, medio metro. Un corto, perdón. Sí. De 25 minutos también. Y me lo enseñó, güey. Que era sobre algo... Un rollo... ¿Mandé? No, digo. Ahora le está... Sí, sobre un rollo muy personal para él, güey. Y este... Sobre todo qué hacer con su vida. No sabía... No sabía qué hacer. No sabía qué estudiar, ¿no? Entonces, este... Hace un proyecto. Entonces, sí. Y se me hizo suave que el morro haya... Haya, este... Y... También tiene pedos. Pero es que también se hizo prácticamente de la misma manera que se hizo este, güey. Pero esas iniciativas tienen que hacerse, güey. Porque sí... O sea, es cierto. Es bueno. Es necesario ser cortos, güey. Con el objetivo de llegar lejos, güey. Claro, güey. Pero... O sea, pero ocupas... Practicar, güey. Y mejor manera de practicar es hacer cortos así, güey. O sea, no necesariamente así como este, pero... Aunque sería el equivalente de hoy en día, ¿no, güey? Para que saques la malilla y descubras muchas cosas, güey. Y a lo que me refiero con llegar lejos es que... Como que me... Hay como mucha preocupación en eso. Más bien en hacer un corto que llegue lejos. Más en hacer un corto que conecte emocionalmente con alguien. O sea, sí, a lo mejor no con todos. O como dices tú, a lo mejor alguien se va a burlar o lo que sea. Pues ya no puedes controlar eso. Pero que haya... Así como hay gente que a lo mejor se ríe o no le gusta. Va a haber un montón de gente que diga... La neta me hizo sentir esto, esto y lo otro. Sí, man. Digo, ahorita pues ya lo he visto tantas veces que a lo mejor ya no siento lo mismo que sentí hace 15 años cuando lo vi la primera vez. Pero esa sensación que muchas personas te dijeron o que te han dicho con tus movies, con Amir, Buenos Tiempos, todo eso. Sí, man. Creo que trasciende lo técnico o que lo quisieras hacer por... Ah, quiero que pegue acá o quiero vender la movie o esto y lo otro. Sí, man. Que sí, eso también tiene su mérito, pero... También tiene su mérito hacer algo que conecte con gente, ¿no? Es también una de las cosas importantes del cine. Sí, güey, pero no al comienzo, cabrón. O sea, no al principio. Si puedes al principio, qué chido, güey. Sí, sí, se te presentó la oportunidad, pero no debes empezar con... Creo yo que no debes empezar con esa mentalidad, güey. O sea, este corto, la neta, güey, cuando lo acabé, dije... La neta, lo más lejos que quisiera llegar, y es neta, güey. Tenía 17 años, güey. Dije, es hacer una muestra, güey, en la Lázaro. Eso era para mí, era lo máximo. Y lamentablemente no lo terminé para cuando... Cuando me gradué antes de haberlo terminado, pero para mí eso era como mi meta. Y, sin embargo, tuve la oportunidad de mostrarlo en ese cut, el cual era uno de mis objetivos a la hora de mostrar. Y ese cut, y el salto a la pantalla grande en el corto creativo, güey. Y para mí, hasta ahí, dije, chido, güey. No hay pedo, güey. Ya con eso. La neta, no me agüito, porque mi mentalidad nunca fue llegar a Canes, güey. Nunca fue llegar a pinche a Morelia, ni nada, güey. Y poco a poco, ya uno ahorita ya hace trabajos que le metes más ganas, güey. Le cuidas más los aspectos, güey. Pero ya pasaste por esto, güey. Ya pasaste por la práctica, ya sabes más lo que quieres, güey. Ya conoces más el terreno, güey. Pero, sí, güey. O sea, digo, no es el caso de todos, ¿no? No me gusta generalizar, pero... O sea, sí he visto que jóvenes que sí hacen sus primeros cortos ya con el afán de hacer la foto impecable, güey. Pues sí, güey, se verán bien, güey. O sea, y todo, güey. Pero no tienen soul, güey. No tienen como alma, güey. Esos pinches proyectos, güey. Y está bien, digo, pues, haz lo que sea. Mientras mantengas activo, supongo que es algo bueno, ¿no? No sé, pues sí, así como lo que yo estoy diciendo es mi opinión. Yo sé que la mayoría de las personas no piensan lo que yo estoy diciendo. La mayoría... No, yo sé, yo sé, pero... Quieren hacer un corto para ganar un festival y hacer esto y otro. Sí, pero no está... No está más... Y más vale, digas, perspectivas. Yo más comparto la mía. No, 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 es que no estoy en desacuerdo contigo, güey. Simplemente, de hecho, no siento, güey, que... Y si estoy de acuerdo contigo, o sea, no... No, no, no sé, güey, no debes hacer un corto pensando, güey, en los festivales, güey. Yo creo que a la hora de hacerlo tienes que pensar en contar una historia, güey. Una buena historia. Y el pedo es de que este corto, por ejemplo, yo no iba a narrarlo. Todo lo que narro se iba a mostrar, güey. Y a la hora de que no pude grabar eso, güey, pues, ya la meta no era contar esa historia así como la tenía pensado. Ya la meta era, cabrón, este, llegar a una... Digo, ya... Contarla, güey, a como fuera lugar, güey. Si era necesario grabar, narrar, pues, lo narro ni pedo, güey. Y fue lo que acabé haciendo, güey. Ya era... Ya el propósito, el objetivo era llegarle punto A a punto B, güey. Ya no me importaba de que... Ay, güey, fuera... De que fuera muy, este... Fuera exactamente como yo lo tenía planeado. Pues, no, lamentablemente no se dio, güey. Entonces, plan B, güey. Ocupo... Sí, güey. Ocupo pensarle, ¿no, güey? Y es donde siento que muchos se... No sé, güey. O sea, jóvenes, ahorita sin ya estás, güey. Para todas hay excepciones, pero sí veo muchos que... Sí son bien arrogant al respecto, güey. O sea, tienen que comedirse, cabrón. O sea, tan jóvenes, güey. Están empezando, güey. Tienes que tomar riscos. Estamos como los viejitos de... Sálganse de mis césped, ¿no? Ya sé, güey. Get out of my lawn. O como nuestra generación rifaba. Ya sé. Ya las cosas no se hacen. No, yo no quiero decir eso, pero... No, yo sé, güey. Yo sé, güey. Incluso ese corto que mencionabas estaría interesante. No sé si está disponible en YouTube o no para verse, pero... ¿Cuál, güey? Igual estaría curado. El que mencionabas de... ¿Cómo dijiste el nombre? Del chavo. El que según plasmó sus experiencias y que dices... Ah, eh... No, no recuerdo cómo se llama el corto, güey. Se llama... Es Alfredo, compa, güey. Le voy a comentar, güey. O lo mejor sería interesante verlo. Sí, güey, sí, güey. O no, tal vez depende. No, estaría curada, Simón, güey. O sea, tiene pedos, güey. Yo creo que... Pero tiene menos pedos, yo creo que el dicho, güey. Pero, pues... Pero, pues, se nota que lo hizo por necesidad de contar esa historia. Ahora sí, a nivel... Ya hasta psicológico, ¿no? O sea, ocupas contarlo, güey. Es algo que es necesario, güey. Es una experiencia, güey, que la tienes pegada en el pinche cerebro y la ocupas sacar, güey. Y es lo que... Y así me sentía yo con un dicho, güey. O sea, ay, tengo que contar esa historia. Tengo que contar lo que me pasó con esta morra, güey. Y ahora tenemos que ver agonía. Ah, ¿no es cierto? A ese, ¿no? Ese lo hice literalmente, güey, como un mes antes de este, güey. Pues sí, por ahí, cuando estaba en tu YouTube buscando videos, dije, ah, mira. Me salió ese, hay que ver eso, güey. Sí, güey, la agonía está chistoso, güey. Fue el corto que lo hice en la prepa y lo... Fue el corto que dije, ay, güey, ya puedo editar, güey. Ya puedo editar digitalmente, voy a hacer esto, güey. O ya me pueden ayudar a editarlo digitalmente, güey. Entonces... Entonces, yo creo que con eso podemos dejar la sesión, Mr. Walls. Perfecto, güey. Gracias por exponer aquí tu movie. No, gracias a ti, brother. Y, pues, estuvo divertido. Yo hace rato que no veía el corto, güey, pero, pues... Ahí está en YouTube, gente, por si lo quieren ver, güey. Otro que también está en YouTube y les voy a hacerme el teaser para la siguiente sesión. Vamos a ver. Ándale. Creo que ese es el que sigue, tal vez no. Ya lo determinaremos luego, pero... Está pronto a... Sí, güey. Uno de los cortos más... Que también está hecho de una manera muy similar, güey. Sí, mi idea es que empecemos con los cortos vintage. Y conforme se nos acaben, pues yo creo que vamos pasando a los más nuevos. Pero también la cura rescatados para los que no los han visto. Sí, mon. Que, repito, la cura no es que los ven así por primera vez, pero, pues... Se valen, ¿no? Bueno. No, pues chido. Pues chido, carnal. Este... Estuvo suave. Recordar viejos tiempos. Los buenos tiempos. Pun intended. Y, este... Y, pues, bien a... Pues, muy bonito, güey. Que nomás lo oyes tú, pero nadie lo está viendo. De hecho, ni siquiera sale en la cámara. Está, mira. Tú. Pero es que pego el... El audio al mono. Entonces, sí se va a oír. Está bien, está bien. Bueno, entonces... Dale, carnal. Muchas gracias. Pues sí, yo creo que con eso podemos irle saliendo. Y, pues, ya saben, aquí es la invitación a los que quieran exponer sus movies. Para burlarnos de ellas. Digo, para analizarlas. Sí, a huevo. Let's do this. Pues la invitación. Se hace la invitación. Y, si no, pues, vamos a seguir nosotros aquí escarbando lo que... Lo que tengamos y nos encontremos por ahí. Oh, yes. Dale. Pues... Ahí está. Y nos vemos. Peace out till next time.